Preparas a mi frente una mesa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos les dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes. Y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es precioso. Como ayer, Jesús se enfrenta a los fariseos, que están obstinados solamente en el cumplimiento de la ley. Para ellos lo importante es cumplir la ley, no el sentido pleno que tiene la ley. ¿Para qué es el sábado? Liberación. Significa la liberación del pueblo de Israel. Entonces el sábado significa que celebramos la libertad. Celebraban la libertad, la salida de Egipto. Ahora ellos simplemente pensaban en cumplir una norma. Y por eso, inmediatamente, que están espiando a Jesús y a los discípulos. ¿Por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Recordemos, por ejemplo, cuando la curación del paralítico de la piscina de Betesda. Cuando lo vieron con la camilla al hombro, después de haber sido sanado, ¿qué le dicen? ¿Por qué llevas la camilla en sábado si no está permitido? Le hubieran preguntado, oye, 38 años paralítico, ¿cómo has hecho para quedar curado? Pero no, simplemente piensan en la prohibición. Por eso Jesús le dice, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es al servicio del hombre que está el sábado. Y Jesús viene a liberarnos. El sábado de liberación, entonces Jesús viene a liberarnos. El Señor de la liberación. El sábado es signo de la santidad del pueblo. Es santificación de las obras y santificación de la vida del cristiano. Ah, Jesús es el Señor de la santidad, porque Él es el santo por excelencia. De manera, mis queridos hermanos, que somos invitados cada uno de nosotros en este día, simplemente abrir el corazón al amor de Dios y a vivir y cumplir los mandamientos, las obras de caridad y las obras de misericordia, pero por amor a Jesús, para agradar al Señor. No simplemente por cumplir. No voy a misa el domingo por miedo a la condena, sino que voy por la alegría de encontrarme con Jesús. No me esfuerzo en cumplir los mandamientos por miedo a que me van a castigar. No, me esfuerzo por cumplirlos porque sé que ellos me llevan a la santidad, a la liberación, al encuentro pleno y total con el Señor. Pidamos en este día esa gracia, vivir nuestra vida exclusivamente para agradar a Dios. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.